Se realizó la inauguración del plan piloto del Ministerio de Justicia, que busca crear diferentes centros de justicia vecinal en todas las comunas del país para solucionar conflictos menores de comunidades de forma rápida y eficaz. El puntapié inicial se dio en la comuna de Renca, donde el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, acompañado del presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó el corte de cinta del que será la primera sede de este servicio. Los nuevos centros contarán con infraestructura habilitada para la atención de público y contarán con un equipo de 10 profesionales especialmente capacitados. La propuesta consiste en generar una instancia cercana donde sea posible plantear un conflicto que quizás puede no tener una mayor complejidad jurídica, como por ejemplo, podas de árboles, conflictos vecinales por ruidos molestos, malos olores o basura, entre otros, de manera que no deriven en un tema mayor. Queremos evitar que algo chico deje la grande, queremos evitar que las personas sientan que no tienen acceso a la justicia, que su conflicto nunca encuentra una respuesta. Aquí le vamos a dar una respuesta a su conflicto. El plan piloto comienza a funcionar a partir de este 4 de mayo en cuatro comunas, Renca, Cerrillos, Macul y Paine. Y será algo así como la doctora Polo, que busca solucionar temas pequeños para que no se transformen en algo grande.